Estando hoy aquí, poniendo el frenesí, soy nacido en Puerto Ibañe, quiero aquí mi copla estañe, cantando con gran valor, no pretendo ser mejor, mas digo una cosa cierta, Castillo le abrió la puerta a este humilde canto, quizá no están hoy sus vidas, pero han dejado historia, sin duda que la han dejado, los primeros habitantes, y hoy suena mi consonante, con el verso improvisado, los gringos que antes han llegado, en desfortuna tan mágica, y en memoria fotográfica, plasmo versos pa' mi gente, recuerdo tierra teniente de esta Patagonia trágica, y volviendo hacia el pasado, dos quisimos recordar, mejor dicho homenajear, con doce tientos templados, si unos huellos han dejado, en esta región de Aysén, para aquel que escucha y ven, vaya un saludo paisano, recordando mano a mano, al aborigen, aónique.